Hoy, Youtube, me ha sugerido un vídeo de Ter, de quien ya he hablado y he dicho que está bien para un rato, pero tampoco nos entusiasmemos, porque incluso llega a aburrir. Creo que este vídeo sí lo he visto entero, dura 6 minutos 40 segundos, se titula ¿Por qué dejé de leer? Y, bien, debo decir que me ha horrorizado de entrada, aunque en todo momento comprendo perfectamente lo que quiere decir y en gran medida la apoyo, pero, en fin. ¿Qué pasa con este vídeo? ¿Y por qué me pregunto Esther Eta por la magnitud del horror que he visto? En este vídeo, en donde narbola un ejemplar de Moby Dick en la colección Austral, en este vídeo Ter recomienda a sus seguidores que se dan, bueno, tiene 429.406 visitas en una semana. Yo creo que es mucha gente, ¿quién ve esto? No quiero decir que las 429.000 visitas hayan sido exitosas y realmente hayan visto todo el vídeo o lo hayan entendido o estuvieran despiertos cuando el botón saltó, pero es mucha gente, ¿verdad? Y es peligroso, es peligroso. ¿Y de qué va este vídeo? Bueno, pues anima a la gente a leer. Bien, está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que anima a la gente a leer, a la gente a la que no le gusta leer, la anima a leer, pero destrozando los libros. Que me temo que es algo que en España parece ser una condición sine qua non, sin la cual no se puede leer, que es imprescindible reventar el libro y mostrar el libro ahí despatarrado y lleno de apuntes y con las hojas comidas. Como medio triturado para demostrar que somos muy cultos y que no lo hemos leído. Y eso a destrozar un libro, muchos lo llaman trabajar un libro. Lo tienes trabajado, tienes ahí tus libros trabajados. Muchos se han preguntado, tienes que tener todos tus libros trabajados. Mis libros están impolutos y espero que sigan así. Lamentablemente esto es algo que es un mito entre las élites y las clases más altas. Yo trabajo mis libros, están ahí bien subrayados. Pero Ter lo propone a las masas incultas, a las masas adocenadas. Que lean destrozando los libros, dibujando mientras se aburren, haciendo dibujitos, etcétera, etcétera. Para que la lectura le sea más soportable. Y dice algo que tiene mucho sentido y con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Que es, habrá gente que diga que para leer así mejor no leer. Y ella dice que no. Que mejor leer así que no leer. Es como cuando a Gustavo Bueno le dijeron, y en eso estoy completamente de acuerdo con él, me parece una magnífica respuesta. Cuando Gustavo Bueno después de bajar a la mina a hablar con los mineros. Alguien le dijo que de qué sirve eso. Ir a hablarles de Hegel a los mineros. Y él dijo con muchísima razón, cargado de razón. Bueno, pues de menos les va a servir que no les hable. Efectivamente. Mejor leer así que no leer. Mejor que les hable de Hegel que que no les hable. Ahora bien, si esto es el último recurso, la última ratio regum, está bien. Si no tienen otra manera de leer que destrozar el libro, vale. Si no se puede hablar de otra cosa que de Hegel, pues de Hegel. Pero no es didácticamente lo mejor. Y espero que estas 400.000 visitas no implique 400.000 tíos ahí destrozando libros. Unamuno ya decía que era tomar al lector por un idiota lo de los subrayados. Subrayo esta palabra. No, el lector ya sabe lo que le interesa y lo que no. No tiene por qué subrayárselo el autor. Y tampoco el lector tiene que subrayar nada. Porque además, en cada época le parecerá interesante o llamativo una cosa. No tiene por qué dejar constancia. Es como grabar la corteza de un árbol. Al final se carga el árbol encima. Y al final estos libros se revientan. Y los libros no son eternos y no son infinitos. Los ejemplares que hay van desapareciendo porque se desgastan, porque hay gente que los destroza. Y no se vuelven a imprimir. Hay un número limitado de libros. Es cierto que Ter escoge un volumen de la colección austral, que es la edición de trabajo que tenemos los españoles. Pero ni siquiera los títulos de la colección austral se reeditan siempre. Hay algunos que se agotan, desaparecen. Está bien que las editoriales editen libros para ser subrayados, para ser martirizados en clase. Pero si alguien que escucha a Ter lo aplica a volumen, vamos, lo aplica a lo que tengo detrás y hace dibujitos en las obras completas de Baroja, o en las obras de Sandwil, o en los maestros rusos. No quiero ni imaginarlo. Lo que está diciendo es una última ratio regum, un último recurso. De acuerdo, si no tienes otra manera de leer que destrozando el libro, destroza el libro. Pero de ninguna manera se puede llevar a las masas, que siempre son respetuosas con la propiedad, etc. Lo que las clases superiores en la cultura tienen asimilado. Que es que si no destrozas el libro es que no lo has leído. Solo faltaba que las clases no letradas, que tienen respeto por la propiedad, que adoptaran también esto de una pija de Madrid como éste, que es destrozar los libros. Como si sobraran, como si fueran infinitos, como si crecieran los árboles o salieran de debajo de una piedra. Yo entiendo perfectamente su razón. Es mejor leer así que no leer. ¿De qué les sirve que les hable de Hegel? Pues de menos les sirve que no les hable. De acuerdo. Pero no, el subrayado no es necesario. El subrayado no es necesario. Los dibujos no son necesarios. Y no eres más culto, que contra esto va el vídeo, con lo que eres más culto porque te has leído Moby Dick. No eres más culto porque tengas trabajado, es decir, reventado y martirizado el volumen de Moby Dick. No eres más culto por destrozar libros. Todo lo contrario. La biblioclastia es todo lo contrario a la cultura, a la formación, a las humanidades, etc. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Ter, pero no estoy seguro de que su público lo entienda y seguramente... Bueno, si esto redunda en que haya más editoriales que produzcan libros clásicos en ediciones de trabajo para reventarlas, para anotarlas y se venden libros, pues yo lo veo estupendo. Hay que recordar también que existen los libros digitales, que si uno además quiere hacer dibujitos y tal, puede hacer dibujitos digitales y luego imprimírselo y tener su propio libro, su propio libro ilustrado que no vandalizado por ellos mismos. Y debo decir que esto me lleva a un conflicto permanente que tengo con los libros que hay en mi centro. Porque yo soy partidario de que los alumnos estén en contacto con los libros. Pero lo que veo es que los libros que están en las aulas y están cerca de las mesas acaban destrozados, mordidos, porque los alumnos se aburren. No en mis clases, evidentemente, además yo doy clases mayores, pero los alumnos se aburren en las clases y destrozan libros o destrozan todo lo que haya. Yo además tenía una caja de exámenes y también la pincharon con un paraguas, al final reventó, había exámenes por todas las partes, la ley de protección de datos, desde luego. Pero estaban ahí porque no nos dan un espacio para guardarlos si no hay un almacén. Acepto plenamente y estoy completamente de acuerdo en la medida que al final tomó el director, que fue digitalizar los exámenes. Eso me parece brillante. Digitalizar los exámenes quiere decir que se pueden destruir toda esa mercancía que además viola la intimidad de los alumnos. Y que hemos tenido en cajas ahí durante dos años porque en dos años se puede cometer una falta grave. A los dos años se tira todo. Aunque yo, bueno, es cierto, tengo síndrome de diógenes digital y en papel y no lo he tirado todo. Es cierto. Bueno, eso tiene una solución. De acuerdo, los exámenes se digitalizan. Los libros también se pueden digitalizar y así nos ahorraríamos muchos martirios. Libros destrozados. Para nada. Simplemente porque un alumno se aburre. Porque no le dan una clase interesante, se aburre y destroza un libro. O también los alumnos que no saben coger un libro. Y claro, esta gente que me reprocha tener los libros nuevos es que no sabe coger los libros, no sabe usar libros, no se lava las manos antes de tomar un libro. Con lo cual, claro, evidentemente, ¿qué le va a durar un libro? Si tienen ahí un campo de cultivo de los gérmenes que tengan los genitales, evidentemente. O restos de comida, claro, las bacterias al final. O los tienen llenos de polvo, de ácaros, o fuman, o los dejan al sol, todo lo que pueda degradarlos. Pero sobre todo, es que algo lógico es, al coger un libro, lavarse las manos. Coger un libro, lavarse las manos. Y no reventarlos, ni usarlos, ni doblarlos. Como uno no doblaría su propio cuerpo. Quizá habría que enseñar a los alumnos a usar los libros. Para que duraran. No como quieren que lo usen los profesores y los artistas. Si no trabajas el libro es que eres inculto, no lo has leído. No, es todo lo contrario. Lo que a ellos llaman trabajar un libro es machacar un libro. Entonces, sigo estando horrorizado por lo que ha hecho Ter presentar ese libro lleno de dibujos. Por lo menos ha sido Austral, un ejemplar de Austral, que más o menos sirve para eso. Pero tengo miedo de que sus 429.000 visitas en 5 días redunden en muchísimos más libros martirizados de los que ya hay. Los de los centros, desde luego, están reventados. Está reventados, da pena verlos. Y yo estoy entre Escilia y Caribdis. Porque por un lado quiero poner libros en manos de los alumnos. Pero por el otro veo que cuando se los deja sin vigilancia, pues hacen lo que harían con un lagarto o con un bendigo. Con cualquier cosa sin vigilancia. Los niños, en cuanto son soberanos absolutos de una criatura, pues pobre de ellas. Como el murciélago alevoso, ese poema de Farai Diego Tadeo González. Le hacen lo que al murciélago. Le hacen lo que al murciélago. Por favor, que me ayuden los profesores de la mañana a evitar que los menores de edad, que los niños que hay en la enseñanza diurna, no destrocen los libros. Yo no puedo hacer nada. Yo cuando llego ya están reventados. Yo no puedo hacer nada. Yo lo pongo en las manos de los adultos y les digo cómo tienen que cogerlos. Bueno, por educación no lo dije, pero la próxima vez que vea un alumno aplastar un libro y casi desencuadernarlo, se lo diré. Que así no se cogen los libros. Y sí, qué caramba, hay que enseñar a los estudiantes a manejar libros. Y lo de lavarse las manos, lo de lavarse las manos, por cierto, no solo es un consejo útil para manejar libros. En general, lavarse las manos está muy bien también. En general. Así que bien, bueno, pues mi actitud hacia Ter sigue siendo más o menos la misma. Sí, para un rato está bien, tiene gracia, pero... Cuidado. Mucho cuidado.